¡Swing! ¡Yeah! ¡24 kilates! ¡Vámonos por el viajero hoy! ¡Yeah! ¡Vamos de seguimiento! ¡Que estamos bacanos! ¡Pero bebé! ¡Bata! Ella es ese sueño Que estuve desierto Un recuerdo leve Es donde se da Una sacudida A mi salida La cima de un es Que en un brinco suicida Su fuente de energía Cautiva a mis sensores Cuando hay que la controle Cuando va inensitiva Tiene dentro esa equipa Que quema transistores Y bebe de un guelicín Que tiene tus motores ¡Sagre la disponibilidad! ¡Gira! ¡Una viva mi victor! ¡Gúntalo pues! ¡Que pueda como se menea! ¡Oh, oh! ¡Mami! ¡Oye, Julín! ¡Cuida así que mué! ¡Que pueda como se menea! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, dale! ¡Ella tiene el flow en la calle La mami cópia y le detalle Cuidado con tu flow en el valle Para darle con todo el rebejol ¡Ella tiene el flow! ¡Ella tiene el flow! La mami cópia y le detalle Cuidado con tu flow en el valle ¡Dame el coro! ¡Gis, chis, chis, chis! ¡Ella tiene el flow en la calle! ¡Cúntalo pues! ¡Que pueda como se menea! ¡Oh, oh, oh! ¡Uuuh! ¡Que pueda como se menea! ¡Todo lo que yo hago! ¡Todo lo que yo escribo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Que pueda como se menea! Ella tiene el flow de la calle, la mami cómpli le detalle. Cuidado por su flow en el valle para darle con torres mejores. Ella tiene el flow de la calle, la mami cómpli le detalle. Cuidado por su flow en el valle. Tiene mamos, tú lo sabes. DJ Negri en la casa. Oye, papá, somos los mejores haciendo música urbana. 212 Music en la casa. Ay, Dios mío. Sujeto. Yeah. 24, mi hija. Síguelo. Que tú, dámame cuatro kilómetros. Tú, tú, tú estás a ganar. Pero fue mi hijo, otro. Ya sabes. Vámonos que te hablan. No es esa mami chula que se metan a Facebook. No le para ganar. Vamos a gozar. Tranquila. Pero chiquito. Y que lo que es. Tranquila. ¡Ando el gran! Ella tiene el flow de la calle, la mami cómpli le detalle. Cuidado por su flow en el valle, para darle con torre mejor. Ya lo ensayé. Ella tiene el flow de la calle, la mami cómpli le detalle. Cuidado por su flow en el valle. Cuidado por su flow en el valle. Ella tiene el flow de la calle, la mami cómpli le detalle. Cuidado por su flow en el valle, para darle con torre mejor. Ella es de dentro de la calle Cuidado, cuidao Viene mambo, tú lo sabes David Cobrarte en la casa Que tú eres el que más suena Tú eres el que más te busca No me hagas eso 24 piloto Y esta trampa Bebé, esta trampa 24 piloto Esto fue peor, esto fue peor Ella tiene el flow de la calle La mami compila en el valle Cuidado con su flow en el valle Para darle con todo re mejor Ella tiene el flow de la calle La mami compila en el valle Cuidado con su flow en el valle Tú te lo comes Sele a la disco baila Una diva virtual Que crea como se menea ¡Qué huevo! ¡Tú estás loco! Que crea como se menea ¡Ah! ¡Buena, Dayan! ¡Pa' que te maten!